Música Bueno, aquí estamos emprendiendo por tercera vez la subida al Peñón de Fax, por tercera vez juntos. Ayer nos vino una pequeña melancolía de recuerdo, porque ayer hizo cuatro años y hicimos una vez esta gesta, porque es una gesta y trozos realmente complicaditos, pero la verdad es que vale la pena la experiencia y las vistas de arriba, sobre todo, que también. Pues nada, esto vamos poco a poco y sin parar. Es un día bueno, hemos venido con ropa cómoda y para allá que vamos. Aquí haciendo fotos de paisaje. Como siempre. Música Esto es un caminito de piedra, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Esta es la parte light. La parte light. Luego, bueno, luego ya lo grabará. A ver, vamos aquí. Ya se va viendo que vamos cogiendo altura. Poquete a poquete. ¡Gracias! 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 Bien. Pues estamos, no en mitad camino que va. Pero ya las vistas van haciendo que valga la pena el esfuerzo. Y luego de aquí un ratito vamos a llegar allí arriba del todo. ¡Qué pasada! Hoy las nubes van muy rápido y el sol está ahí pero escondido, o sea que hace un día perfecto. Anthony ya va quitándose capas. Y preparándose el arnés para poner la GoPro. Que vistas más bonitas tenemos desde aquí arriba y eso es que estamos a mitad de camino y chicos siguen haciendo fotos. A ver si se vea, por ahí hemos empezado la ruta por allá abajo. Cómo se ve de aquí la sombra que el Peñón hace sobre el club gáutico. Justo ahí nomás llega. Qué efecto, ¿eh? Porque el sol está justo detrás del Peñón, nosotros estamos grabando ahora mismo delante de él y se ve toda la sombra que hace el Peñón sobre las embarcaciones que hay ahí. Esto es contacto con la naturaleza total y una sensación súper agradable. Y se ve toda la panorámica de Calpe ya, prácticamente. Y aún nos queda la mitad. Bien, vamos a entrar ya en una excavación. Aquí seguimos y ahí hay una cueva que está obviamente picada por la mano del hombre y es un túnel y ya empieza, digamos, la zona más difícil. No sé si se ve, tenemos ahí una gaviota. A ver si se va a dejar grabar un poquito. A ver si va a querer ser un poquito nuestro protagonista. ¿Qué pasa, amiga? Anda. Y como vamos a empezar la zona, digamos, más difícil, la cámara con la que estamos grabando la vamos a poner aquí y a ver qué sale. Así que vamos allá. Bueno, vamos ya a punto de ir al túnel que está excavado a mano por medio de la montaña. Aquí tenemos un pase. Esto no me acuerdo si estaba. Sí que estaba. Bueno, vamos a la aventura. ¡Gracias! 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 aquí ya pasando un poco de calor y va a quitarse la chaqueta evitame capas como las cebollas y 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 a la sombra de la cima que vamos a hacer almorzar es un gran ingrediente de toda la aventura la parte gastronómica y ahí tenemos ya a una candidata para comerse las sobras bueno hemos hecho una nueva amiga almorzando salud a la cámara ha visto aquí en las alturas y el mejor almuerzo es mucho tiempo y no hace falta camareros hay tengo que decir un té calentito un chico provisor vale por dos mira mira que vas a salir en youtube y y esto es todo el destino que vengan visitantes que respeten nuestro entorno y encima que nos den fuego de picar ¿eh? claro que sí aquí nosotros somos los intrusos vale hasta siempre no 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 Música Bien pues, ya hemos llegado a la cima, hemos almorzado, nos hemos hecho las fotos de recuerdo Y ahora comienza la otra parte, estamos al 50% de la aventura Pero bueno, de esto no nos vamos a escapar, pues si no no nos podemos ir Bueno, ¿qué tal? Pues muy bien, sí, ya ha salido buen día y ahora pues nada, a regresar poco a poco Vamos a ver que tú puedes Bueno, pues seguimos la aventura, ahora de regreso Quiero subirte papá Música 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 Bien, pues nada, donde hemos empezado terminamos La verdad que ahí tenéis al señorito No, no digo este, no digo este, digo este señorito Que nos hemos hecho con él Y no veas lo que ha costado, pero Una experiencia totalmente para repetir Y ya la tercera vez que juntos la repetimos Pero la primera con cámara, con cámara Y con un recuerdo creo que va a quedar excelente Y esto tiene dos placeres El haberlo disfrutado y luego el montar el vídeo, ver las fotos, trabajarlas Y enseñaros el resultado Espero que os haya gustado Vale, ya, si he dicho así Música 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 Hasta la próxima Peñón de Pache Vamos ya para casa Ya ha estado bien por hoy Cambio y fuera Música Música